Un nuevo decreto emitido por Raúl Castro ordena extender el sistema de cooperativas al sector privado o no estatal como prefiere llamarle el régimen. Pero tal y como nos cuenta Jorge Río Pedre, la medida tiene mucho del colectivismo que defiende el régimen. Lo primero que suscita la duda de algunos economistas y sociólogos sobre el nuevo y singular proyecto de ley que autoriza la creación de cooperativas de servicios profesionales en Cuba es que parece una nueva versión colectivista. No es cooperativa, es como los bufetes colectivos, son profesionales, formados por ellos, son profesionales los abogados. Entonces hay que entender que están usando una serie de términos que nos confunden, eso es colectivismo a pulso. Y entonces nos están dorando la píldora, nada más. No existe la posibilidad de hacer cooperativas. La cooperativa es un movimiento que surge en los 1800 de libertad, para que participando en libertad puedan hacerse fuertes los débiles. Eso no lo pueden aceptar. Se aduce además que las tres cooperativas de servicios escogidas para llevar a cabo un experimento que daría paso a otras 47 actividades no aportan nada a la infraestructura del país. Las tres cooperativas profesionales que son traducción, informática y contabilidad son de ese tipo, que no son cooperativas de producción. Las cooperativas agrícolas, por ejemplo, han tenido sí un cierto beneficio para la población cubana porque están produciendo lo que el cubano necesita, que son productos agrícolas. Pero en este tipo de cooperativas la mayoría van a ser de servicios. Y servicios como, por ejemplo, serían los paladares, que tienen que depender de un suministro del Estado. De privadas o no estatales, las cooperativas de servicios solo tienen el nombre. Porque ¿quién tiene en Cuba capital propio, crédito bancario o acceso a fondos del Estado? Lo cual demuestra que el Estado es el que estaba decidiendo todo. En primer lugar, porque es el Consejo de Ministros el que da el permiso de la cooperativa. En segundo lugar, porque ¿quiénes tienen capital en Cuba si no son personeros del gobierno que están en grandes empresas estatales y que han hecho dinero a veces ilegalmente a través de esas empresas? Por consiguiente, las nuevas cooperativas de servicios se adhieren a lo dictado por Raúl Castro, la preservación del socialismo. Los bancos van a prestar de acuerdo con lo que el Estado conceda. O sea, el Estado va a concederle a aquellos que Dios quiera concederle. O sea, todo eso es hecho de una manera que no puedan progresar socialmente. Porque ellos no pueden permitir una fuerza social que se enfrente al Estado. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.